Música 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 Hijo Padre despiertate Maldición no se quiere despertar nani Música Música A ver Hijo Resulta que tu madre y yo venimos para acá porque nos han quitado de la casa Lamentablemente han cerrado nuestro hogar y tenemos que venir para acá porque estamos en peligro hijo Música 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 Ciudadanos. Pero no creemos en eso, hijo. Estamos en peligro. Ni siquiera nos aislaron como a los demás. No, nos dejaron aquí lanzados. Y creo que vamos a morir porque se aproxima algo que desconocemos. ¡No, maldición! ¡Mami! ¡Hola, hijo! ¡Ahora estamos perdidos! ¡Es una maldición de la soledad! ¡Ahora, vi casa de este año desde aquí la veo! Bueno, ya perdió hasta la forma. ¡No! ¿Qué pasó con tu hogar, madre? Ya te lo explicó mi esposo, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Es que no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué mierda es todo esto? No. Sí. Es lamentable, hijo. Pero se aproxima algo. ¿Verdad, Mami? ¡Sí, abuela! ¡No, yo tengo miedo, papá! Tranquilo, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, bien, bien los cuadros. Así que no hay nada de qué preocuparse. Sí, hay de qué preocuparse porque no sabemos qué es lo que viene y si viene. No sabemos si viene con todo. Y no sabemos si vamos a sobrevivir. Tengo miedo. Tranquilo, amor. Yo te voy a proteger. Vale, está bien. Tenemos que tener un plan, pero yo no sé. Bueno, yo tengo uno. Noni descubrió un hogar hecho de piedra. Es más resistente. Lamentablemente hay que decirlo. ¡No! Esto es mejor. Aquí vamos a sobrevivir. A ver, hijo. Abre los ojos. Estamos ya en los últimos tiempos. Tenemos que... que abrir bien los ojos y más si tienes a un hijo. Tenemos que cuidar al futuro de... la familia. Tienes razón, padre. Entonces dime tu plan. Bueno, allá al frente hay una casa de piedras de los constructores. Si llega a pasar algo malo, pues iremos corriendo hacia allá y nos metemos en esa guarida. Pero, pero si la guarida es de ellos, ¿qué vamos a hacer? Todos repartemos su puta madre. Ay, no, ya me tienen a otro. Yo quiero sobrevivir. Ah, vale. Está bien, madre. Pero no digas grosería que está, no, ni eso es malo. Todo este es asunto, disculpa. Es que me altero. Mis os mamás y la azúcar se me suben. Ah, ya. Está bien, madre. Ok, entonces ese plan no lo quedaremos. Si llega a pasar algo malo, iremos a la casa de piedra a quedarnos ahí. Vale, perfecto. Y ahora, de momento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a preparar una rica comida. Creo que es... Hay que tener paz en medio de una catástrofe. Sí, tienes razón. ¡Futa, matrición! ¡No nos abudí! ¡Oh, no, madre! Tranquilízate. Hay que estar calmado. No tienes nada de qué preocuparte. Noni, tranquilo. ¡La huella me está asustando! ¡Vamos a morir! No, no vamos a morir. A ver, amor. Te tienes que tranquilizar. Que vas a poner nervioso, Noni. Sí, discúlpame. Todos tienen razón. Es que con tantas cosas no puedo controlarme. Bueno, ya va. Yo voy a echar un vistazo a la zona. Ustedes se quedan aquí. Mamá se quiere ir cocinando. Y papá te quedas vigilando la zona. Y Noni no salga de la casa. Así que ya regreso, ¿ok? Sí, vale. Está bien, hijo. Desde aquí me de... Ok, vamos a echarle un lugar a esto. A ver, Felipe. ¿Terminaste por allá? Sí. Ya estoy casi listo. Estoy colocándose una roca más. Y falta un pedazo del puente. Y terminamos. Maldición. Vale, vale. Vamos a seguir viendo todo esto por acá, guay. No tengo ni idea qué es lo que están construyendo. Creo que están reconstruyendo el puente para poder pasar. ¿Será que pasó algo acá? No sé. Vamos a echar un vistazo a la casa. Bueno, entonces... ¿Terminaste todo lo que te dije? Sí, jefe. Bueno, buen trabajo. Solamente falta un pedazo. No, no. Dejarlo así. Esos capullos. Ese material será todo mío. Vale, lo que digas. No, no. Maldición. Son unos corruptos. Oh, no. Descubrí algo más. Ahora sí merecen morir. Y merece que le quiten ese hogar. Tengo que decirle a mi padre y a todos. Eso es hijo de su madre, güey. Ya está oscureciendo. What the fuck. Estoy viendo... No, no, no. Maldición. ¡Madre! ¿Qué está pasando? Necesito que corran. Tenemos que ir para allá. Además, los hijos del perro son unos corruptos. Hay que irlo a matar. Se acerca algo. ¡Todo, hijo de un azote! ¿Qué está pasando? Bueno, hijo. Vamos a hacerte caso. Confiaremos en ti. ¡Noli, ¿qué tiene? ¡Es una reacción! ¡Me comí algo! Bueno, maldición. Hay que hacer algo. Ya, regresé. Entonces, ahora, corran. Mierda, viene un tsunami. ¡Sí, es un tsunami! ¡Corran, rápido! Jefe, viene un tsunami. ¡Corran! Voy a avisarle a los demás. No, no le avises. Déjalos allá. ¡No, maldición! ¡Me caí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Creemos que entrar rápido! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Por favor, salid de aquí! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Sabes qué? ¡Salid de ahí! ¡Oh, no, madre! ¡Auxilio! ¡Viene el tsunami! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Y mi mamá y mi papá! ¿Dónde están? ¡Oh, no, maldición! ¡No, gilipollas! ¡Vas a morir! ¡Cabrón, nadie se mete conmigo! ¡No! ¡Madre! ¡Madre, mira el tsunami! ¡Oh, no! ¡Esto fue un fail! ¡No mires atrás, no mires atrás! ¡Ahora sí, madre, venga! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Ahí está, tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Mátalo a un jefe! ¡Cállate, hijo de perra! ¡No, no vayan a matarlo! ¡Van a morir! ¡Oh, no, rápido, véganse! ¡Oh, no! ¡Mi madre! ¡Mi madre, madre! ¡Aquí está! ¡Aquí estoy, hijo tranquilo! ¡Ahora sí, entren! ¡Entren! ¡Entren! ¡Entren, entren, entren! ¡Nori, Nori, por favor, pasa! ¡Me tiene nervioso! ¡Tranquilo, padre! ¡Aquí el agua no va a pasar! Bueno, eso espero. ¡Tranca la puerta! Vale. ¡Oh, creía que iba a estar muerto! ¡Cabrón! ¡A matarlo! ¡Sí, cabrón! ¡Hija de sus madres! ¡Muere, hijo de perra! ¡Vas a morir tú, cabrón! ¡Nadie se mete con mi familia! ¡Asqueroso corrupto! ¡Sí, eres un corrupto! ¡Mátenlo! ¡Tú, lo puedo pegarle! ¡Sí, puto, vas a morir! ¡Cabrón, corrupto de mierda! ¡Oh, no! ¡Ya, ya! ¡Uno, esto lo a veces llevo a todos los trabajadores! ¡Sálvenme! ¡Ya, pues salgan! ¡Ya me pate un huevo de su davido! ¡Voy a matar! ¡No! ¡Madre! ¡Madre, vénganse! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto se salió de control! ¡Esto se salió de control, güey! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Amor, regresa a la casa! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Eso lo a veces llevo a mi familia, güey! ¡No, no, no! ¡No, esto no puede estar pasando! ¡Lo esperaré! ¡Sí, que van a regresar! ¡Sí, que van a regresar! ¡Voy a hacer una guarida! ¡Voy a ir haciendo un puente! ¡Voy a ir haciendo un puente para que regresen, por favor! ¡Sausitio! ¡No, madre! ¡No, no, no, no! ¡El agua se va a meter! ¡Aquí! ¡Madre! ¡No, no! ¡Se bugeó la puerta, güey! ¡No! ¡Mi madre está muriendo! ¡Voy a tener que hacerlo! ¡Voy a tener que salvar a mi familia! ¡Voy a ir a por ello! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de especie, sigue vivo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Lo voy a matar, hijo! ¡Sí! ¿Sabes qué? Entonces, si ustedes quieren matarlo, los ayudaré. Ahí te lo voy a lanzar, padre. A ver, ahí, mátalo. ¡Mátalo! ¡Oh, me importa un asqueroso! ¡Muere! ¡Voy! ¡Voy a morir! ¡Mi madre! ¡No necesita ayuda! ¡Creo que hay que regresar al hogar! ¡Sí, vénganse! ¡Creo que es una mejor idea! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos, venga! ¿Y mi madre dónde está? ¡No! ¡Mi madre! ¡Abuela! ¡No va a morir lo otro! ¡Rápido! ¡Tenemos que entrar al hogar! ¡A la casa! ¡Oh, no! ¡Entró este hijo de perra! ¡Tú no mereces estar aquí! ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Listo! ¡Lo mataste, hijo! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Padre, estás bien! ¡Sí! ¡Salva a tu hijo! ¡Yo voy a estar bien, hijo! ¡No! ¡Noni! ¿Dónde está Noni? ¡Noni! ¡Padre, sube! ¡Tranquilo, hijo! ¡Voy a estar bien! ¡Mi hijo, tengo que encontrarlo! ¡Sube, padre, sube! ¡Vale! ¡Vamos a subir! ¡Necesito oxígeno! ¡Vale! ¡Ya estoy bien! A ver, ¿dónde está Noni? ¡Noni! ¡Mi madre murió, güey! ¡Y Noni, no me digas que ella me murió! ¡Esto no puede estar pasando a mí! Seguramente está abajo del puente, agarrando oxígeno. ¡Noni! ¡Aquí estoy, padre! ¡Ok! ¡Vale, perfecto! ¡Sube! ¡No me vuelvas a asustar así! ¡Hay que subir! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Hay que agarrar oxígeno! ¡Padre, muero! ¡No, hijo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy atorado! ¡No, tranquilo! ¡Vamos! ¡Ahí está, sube, sube! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes, Noni! ¡Noni! ¡Padre, no sé si pueda! ¡Sí puedes! ¡Ay, este asqueroso puente! ¡Ahí está, hijo! ¡Vamos, sube! ¡Sube, sube! ¡Allá voy, padre! ¡No voy a morir! ¡No, no puedo morir! ¡No! ¡No! Tengo que decirle a mis padres y a todos ¡Es el hijo de su madre! ¡Ah, no! ¡Ah!